Jorge, buen día a toda la audiencia. Alejandro, sin duda fue sorpresa porque la decisión se llegó prácticamente sobre la madrugada de ayer y bueno, tuvieron que haber cambios, sin duda muchos de los candidatos alcanos y a sectores vieron de muy mala manera justamente esta suspensión. ¿Cuál es su postura Alejandro con relación a esta suspensión justamente de las elecciones? Y bueno, obviamente esto, si bien no fue una sorpresa porque sabíamos de la presentación, a todos nos ha entristecido mucho que nuestra universidad no pueda ejercer el derecho y nuestra autonomía para elegir autoridades universitarias, tanto decanos, consejos directivos, rector y consejo superior. Un poco esta intromisión de la justicia en la autonomía universitaria nos preocupa también porque no nos permite ejercer justamente este derecho. Claro. Usted, Álvarez, ¿cuál cree que fue el motivo por el que Mónica Morbillo decidió denunciar este tema? ¿Hay algo personal? ¿Hay algo contra alguien? Mirá, mucho. No puedo decir al respecto. Sí me entra un poco una duda porque ella cuando quiso ser secretaria general de Alicu proponía justamente lo que ahora está en contra, que los docentes regularicen por el artículo 73 sin concurso. Claro, claro. Entonces, ahora plantea la nulidad de las elecciones por ese mismo motivo. Entonces, ¿qué querés que te diga? Cuando le conviene dice una cosa y cuando no le conviene dice otra. Yo pido coherencia en esto también. ¿Usted cree que Morbillo estuvo fogoneada por alguien, por algo, para que justamente se dedicara a esta denuncia en la justicia federal para que se suspendieran las elecciones, Álvarez? Mirá, no lo puedo asegurar a ese tema. A ver, pero ella sola no va a hacer las cosas. Claro. Alguien le debe haber dicho hacerlo. Esto no es... Te vuelvo a decir, hace cuatro o cinco años atrás tenía una postura, ahora tiene la otra contraria. Y no se llega a la justicia federal, a la Cámara Federal, cualquier persona. Entonces, acá no está tan sola la cosa. No puedo saber quién está atrás porque está perjudicada toda la universidad en esto. Porque realmente ningún sector creo que salga beneficiado con esta situación. Por lo contrario. Usted, Álvarez, hizo mención de una postura. ¿Se acuerda más o menos cuál fue la postura que estuvo Morbillo en esa oportunidad y con relación a la que tiene ahora? Si uno ve las bases que ella tenía para la elección de ADICU del año 2016, creo, la postura era justamente que los docentes regularizaran por el artículo 73 sin concurso. Si querés, te mando después la propuesta que ella tenía. Es más, anda circulando por las redes una imagen que yo hice sobre justamente esa postura que ella tenía en esas elecciones, que es totalmente contrario a lo que dice ahora. Lo que pasa es que acá el tema pasa porque justamente aquellos docentes que no tuvieron la posibilidad de concursar justamente por el cargo para llegar a ser titular, no fue culpa de ella, sino que no se llevó a cabo nada más. Exactamente. O sea, acá se está echando cargos a los docentes de que no han concursado cuando la institución es la que no ha llamado a concurso. Recordemos nosotros que nuestro estatuto, nuestro viejo estatuto, establecía que la estabilidad en el cargo, que significaba que una vez que un docente rendía concurso, tenía estabilidad de por vida en ese cargo. Claro. Eso hizo que durante muchos años no pudiera tomarse concursos porque estaban ocupados, a diferencia de otras universidades que tienen periodicidad en el cargo, o sea, que tienen que rendir concurso cada tanto. Por eso la situación en nuestra universidad es totalmente distinta al resto de universidades. El último estatuto ya contemplaba esta situación de regularidad, digamos, de los docentes en vez de efectividad. Y bueno, eso es lo que se ha adecuado con el artículo 73, pero no es culpa de los docentes que no se haya podido concursar. Bueno, el tema es que justamente no es el problema, como dije, por parte de los docentes, no haberse justamente a ver concurso, pero yo creo que al ser personal de la universidad tendría que tener la misma posibilidad que el sexto de los docentes titulares. ¿O usted cree que no...? Por supuesto. A ver, si a nosotros, en el caso de los docentes que eran interinos, y durante más de cinco años la institución los ha estado redesignando en ese cargo, indudablemente es porque han ido certificando su condición de docente y su calidad de docente. Entonces no podemos poner en duda también las capacidades que tienen los docentes que no han estado concursados, porque han estado frente a alumnos, han estado investigando, han estado haciendo extensión durante un tiempo bastante largo. Entonces no... porque en algunos lados se ha puesto en duda la capacidad de los docentes porque no están concursados, y no es así. Sí, han estado ejerciendo sus labores y sus tareas docentes, y se han ido ratificando año a año. Claro, claro, porque a diferencia de lo que, digamos, la educación de la provincia de San Juan, a nivel primario, digamos, aquellos docentes interinos también tienen la misma capacidad y derecho que justamente con titular. Exactamente, exactamente. Nosotros tenemos docentes que han sido interinos durante más de 20 años, o sea, que no se ha dudado de esa capacidad en esos 20 años, por el contrario. Entonces, ¿por qué no van a poder elegir las autoridades que van a regir el destino de su unidad académica? Entonces, en su entender, bueno, ya tenemos justamente lo que me iba a mandar usted, Álvarez, en su entender cuál en realidad es el problema. En una oportunidad se dio la posibilidad de que todos los docentes votaran y ahora sale con otra versión, justamente, Morbillo. Exactamente. Exactamente. Cuando le convenía para ganar el gremio de adictos, era que todos los docentes tenían que regularizar por el artículo 73 sin ningún tipo de concurso. Ahora dice todo lo contrario. Entonces, bueno, ¿qué querés que te diga con eso? Bueno, acá tenemos justamente lo que usted me decía que me iba a mandar justamente, que ya está circulando por las redes sociales, tiene que ver la lista multicolor. Votá la lista Fuerza Docente Multicolor, dice. Sí. El 18 de septiembre se realiza la elección Comisión Directiva de Aricus y la lista Fuerza Docente Multicolor presenta sus propuestas. Dentro de la propuesta, por ejemplo, está la regularización inmediata y automática sin entrevista ni concurso de todos los docentes interinos con más de cinco años de antigüedad. ¿Quién lo dice a eso? La lista justamente es de color. Y bueno, ahí tenés lo que yo te decía, justamente. Mira, y eso que te han mandado está con una flechita celeste y una carita. Sí, sí, así, así con la carita y que haga mención justamente. Eso lo he hecho yo. Es que esa la he hecho yo justamente. Bueno. Anda circulando por las redes. Otro bonito. Ahí está lo que yo tengo, la falta de coherencia. Claro, claro. O sea, ella dice que hace dos años que está peleando con todo esto. Y hace cuatro años era todo lo contrario. Claro, bueno. Y entonces acá, ¿usted cree que la justicia federal se apurona en suspender las elecciones? ¿O dónde estuvo el problema en su entender? Mira, yo creo que la justicia ha accionado como debe accionar. O sea, ante una situación así, pide la suspensión para tener la información necesaria. No podemos cargar de la justicia tampoco en ese sentido algo. Ellos han accionado como deben accionar. Claro. El tema es lo que hay atrás de todo esto, ¿no es cierto?, de la presentación y todo lo que se ha hecho. Claro, porque justamente la justicia no toma en cuenta la cautelar o la denuncia que hizo Morbillo, sino de suspender provisoriamente hasta que tenga más datos, más información sobre el hecho. Exactamente, exactamente. Bueno, la Dirección de Asuntos Legales de la Universidad, junto con el Departamento de Ciencia Jurídica, está elaborando, ¿no es cierto?, el informe con todas estas situaciones de los docentes regulares. Claro. Que fueron aprobadas por el Consejo Superior, que fue aprobadas por la Asamblea, que fue aprobadas por el Ministerio, y que fue aprobadas por la Comisión Paritaria Nacional, o sea, tiene todas las instancias administrativas universitarias en condiciones. Claro. Bueno, ¿y qué va a pasar de aquí en adelante? Álvaro le van a seguir trabajando, esperando que la justicia se defina, decida la próxima fecha para que justamente el Adorno de la Universidad Nacional de San Juan tenga las nuevas autoridades. Mirá, nosotros tenemos que seguir trabajando no solamente en la campaña, sino en nuestras actividades docentes o de gestión donde nos corresponde. La universidad sigue funcionando independientemente de esta situación. Obviamente, la campaña, yo creo que todos los candidatos un poco hemos aflojado el tema por la gente, principalmente, porque uno va teniendo un ritmo de campaña bastante duro, y bueno, esto nos ha golpeado a todos. Claro. Y mucha gente que no está tan vinculada con la universidad como son los egresados, bueno, hay que salir a explicar toda esta situación. Hay una campaña ahora de concientización de nuevo. Claro. Bueno, vamos a esperar a ver qué decide la justicia, si ya en las próximas semanas seguramente va a haber alguna novedad, por si se da una nueva fecha de las elecciones. Esperemos que sí. Yo creo que la presentación que haga la universidad ahora va a ser clave en todo esto, y bueno, también recordemos que es una suspensión de las elecciones, no es una anulación. Claro, sí, sí, sí. Eso también es bastante importante que lo tengamos en cuenta. Y nosotros estábamos en un entance del proceso electoral que faltaba muy poquito. O sea, yo creo que si la justicia suspende la suspensión, como dicen los abogados, en 24 o 48 horas podemos hacer el acto eleccionario, porque ya están todos los pasos anteriores realizados. Aprobados, claro, realizados. Bueno, muy bien, muchísimas gracias Alejandro Álvarez justamente por contarnos un poquito la historia justamente de esa suspensión de la elección en la Universidad de San Juan, donde Morbillo en una oportunidad tuvo una postura y ahora es totalmente diferente. Muchísimas gracias Álvarez. Muchísimas gracias a ustedes, saludos a toda la audiencia y a la exposición de ustedes. Bueno, gracias. Me he planteado justamente de candidato a decano de la Facultad de Arquitectura.